es habilitarlo, pero no te lo quites de manera normal, ¿no? a lo mejor lo quitan, hay muchos juegos en los que lo están quitando ojalá, ojalá ya ves para qué sirve para nada pues eso, para flamear y si estás riéndote con el otro pues para hacer bromas de madres pero sí para mí es la de carry más divertido quitando Kaisa, obviamente, pero porque soy OTP Kaisa es Aphelios Aphelios me parece de los campeones más brucas, más divertido del videojuego va, Kailin con segundar de defensa, tío que asco creo que va a ir con el Demoleo, ¿verdad? además que me estoy ganando sin maná como un cabrón, tío es que te vas a hacer pillar el maná con un zilón además encima y una Kailin no, 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 ¿qué hace? ¿qué hace? se le va, se le va sí, 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 le he visto me ha metido ahí todo valiente la E al bike se le va muchísimo, tío oh, quería usarlo para que el bike pegase pero no pudo pero tiene flash en las usas además que farmea muy lento en asos o sea, en el early no banquea apenas que mal, tío es que si no conecta bien el el bike, el tema de los combos va a ser muy complicado me molaría mucho tener el doble stun rápido, tío tan brutal qué buena, loco orden del cuello le cedemos al laner ahora, gente lo de siempre dejar que Rodri campea en el laner y que gane el solo ojo, arriba arriba, es un toque al otro si le tiras el smite no lo matas no, no, que va si no tengo la carga el smite supuestamente lo desactivan de chat general para partidas emparejadas a partir del 11.21 por abuso verbal joder han tardado 11 años en darse cuenta han tardado 11 años en darse cuenta de eso como Jargo, ¿no? he escuchado que piensas de los dragones que el juego ha evolucionado y ahora es más tóxico que antes o sea, antes yo que sé yo en la season 5 iba con chat general y tal me flameaba la peña pero no tanto como ahora o sea, es que ahora obviamente la gente tiene como ve a sus estimes favoritos tío sus estimes favoritos dice entre todos, ¿sabes? en la época donde se hizo muy famoso Tyler One en plan eso era hiper tóxico todo bueno, no te digo nada con el pavo este que se operó la nariz que era DNA tío, ¿cómo se llamaba ese pavo? que era main twist of fate que era buenísimo el no, pero no es DNA si está en el west el gross gore el gross gore del west pues mira sí o sea la temporada de gross gore estiveando ahí en en twitch al principio, tío o sea toda la peñera hiper tóxica el gross gore está poco está ese de ahí plus de key y sobre los dos no dragones sí que he hablado pero el tema es que me parece una fumada y no creo que entren tal cual en plan no creo que entren tal cual es tan pensado o sea en plan una cosa es la pasiva y otra cosa es lo que te da eso ya o sea una cosa es lo que te da y otra cosa es la pasiva o sea lo de que revivas como como zombie y tal eso ya sí que es una fumada en plan se parece más esto al fortnite ahora mismo no me jodas quiero pillar 6 rápido aburriría un todrío de partida creo que y yo farmando perma y ya está ahí están asos lo hemos visto va el dragón creo espera espera es que están asos por aquí efectivamente estoy ya le podemos pillar no tiene flash la kill no tiene flash la kill mierda ah que pena ese flash es una mierda vale va a saltar va a saltar ahora no creo que no vamos a lo de que te no es más que el 6 va a todo hecho tío dragón que te da puntos de teletransportación ah bueno sí puntos en el mapa de teletransportación sí eso es una fumada eso es una fumada que no tiene sentido pero el de camuflaje también me parece una salvajada ¿sabes? pero en así me parece más tocho lo que te da en plan el hextech te da lo de que ralentizas en en área como si fuera el static que para ti tiene que estar broken y el de el gimeo tech el gimeo hextech perdón te da la pasiva de saiyon en plan ok claro yo ojalá eso que lo balanceen hasta ese punto ¿sabes? y te perjo todo bien chicos en plan que puedas revivir que puedas tirar habilidades pero que no te muevas ¿sabes? eso de que te puedas mover no pero si puedes moverte lo que pasa que no puede ser instantáneo no puede ser que revivas instantáneo ¿sabes? no claro por eso que yo decía incluso que te muevas aunque no sea instantáneo me parece una eso me parece roto o sea que fuera un GA literalmente que tenga animación de revivir y todo yo eso a mi me da igual pero que no se mueva el pavo ¿sabes? que no te puedas mover porque si te mueves es que guapos ¿ok? ¿cómo hay ese bot? para... ah bueno les habéis sacado el alien ¿esos masos? hostia ¿ahí te pes? estoy viendo hostia que va con depredado ¿se lo saca? ¿qué idea? no sé no puedo hacer se lo va a tener que poner en medio sí me ha cagado que flipase el fight no tiene nada no tiene nada esa tía quien no se es que va tampoco tiene vida pobre Keith si él se aplicará doble si él se aplica doble está bien uno por tres si esta es esta partida también te digo o sea no sabe ni la muerte tío y madre no sabe esto lo juro qué asco ¿cómo? no se ha muerto Bruno noticia de si ponerán nuevas las skins antiguas supuestamente sí que las quieren poner otra cosa es a ver cuándo las ponen y cómo va a funcionar eso si te la puedes pillar porque sí ¿sabes? hombre si te la puedes pillar porque sí por gloria bendita pues mira de puta madre ¿sabes? si aún más smiteando el dragón con la pasiva de Trandel ah bueno sí lo de Trandel no tiene sentido le van a asfixiar lo de que si llenes espera si estoy yendo me acuerdo otra vez pero se mueren han gastado flash y han gastado definitivas ahí una gran partida decente con el puto Jhin tío que asco que coraje tío que coraje de campeón de mierda tío contra Silean kill him ¿sabes? dice tu tío pelo está bien chicos es que es horrible o sea piqué a Jhin y automáticamente el equipo enemigo cuatro asesinos ya tío me da rabia jugar Jhin me mola que flipas el puto campeón pero me da rabia tío sí pero jode mucho lo malo es que a ver como o sea lo malo para ellos a ver que en cojones te mato tengo no 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 a mí buena suerte para bajarme eso sí es que esta partida está sentencia ya si la verdad por fin un equipo decente ¿sabes? Kaelin no tiene ulti o sea Kaelin Silean pero mátale madre mía vacilándole encima ya salto ya es que se apuesta a vacilar para no matar estoy ahí ¿lo matas? ya vale estoy aliviano bien chicos pero mal que me puedo pegar una puta o doble pero mal que está Kaelin con la mierda la rentización tío hostia el Nasus si le pilláis incluso hay probabilidad de matarle como que ser de no le pegues el gancho espera no pegues no pegues ahora meto flash por el disco ¿vale? tranqui 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 yo el mazo con la cuya el proyectil estaba muerto vale vale pero mal tío si viene la Kaelin se muere también ¿verdad? yo creo que sí aquí está o sea la quiero diviar la diviamos mierda mata minions ¿te curas mucho tío? ok me curo 20 por minion pero porque no tengo rostro aún la Kaelin que tiene la tinceada chaval como cuando me campean a mí tío que joder la pobrecilla tío claro bueno es que me llevo he forrado tío me llevo una de pasta aquí entonces a ti tío te lo cura chaval es que es horrible el trend él da mucho asco bueno a ver si se libra el Cth o no si nice se libra ¿tampoco y no se muere? no se muere tampoco si he perdido todos esos gordetes en plan no hay obvia gente pero he perdido todos esos tío a lo largo del streaming ¿sabes? oh buena es Wernie la Pompi es quien lo ha hecho chaval en esta partida me voy a hacer más MR también lo bueno es que me pilla la preferencia muy pronto y ya casi la tengo cargada ¿sabes? voy a rotar para el medio yo yo estoy yendo ¿lo matas? joder la mata esto ya es tal vez hostia que este es es otro hay drake voy al drake lo que corre es este bicho chaval ya la capa del limbo está rota tío yo odia jim por eso porque es un campeón súper independiente depende mucho del flash de la movilidad de una compo de kills de todo si si total de que tu jungla venga abajo ¿sabes? y en este caso pues mirad si si tengo que claro jugar perma tener un support de una karma una lulu y eso que si llegue a haber ido con viego también hubiera funcionado el viego jim el boliviar jim ¿sabes? en este caso va con el trunder que es como espérate se va a escapar a la de carrie ¿sabes? está bien al menos me ha recuperado la killing ya va con los mismos minions como no sé 10 minutos tío hombre es que vamos es que voy a ir otra vez o sea con eso te digo todo hostia si le han cuidado si vienes le va y te vas si estoy yendo pero no sé si nos matan esta vez tienen visión baja el naso si si yo no puedo pelearle pero baja el tez yo tampoco vienes aquí vienes aquí va a tener w ahora de nuevo ¿ha dicho wow wow? wow dude hostia todo el puto asco espérate me voy a curar entero ha dicho wow wow el perro la vi cuando campean a la de carrie amigo tío mira lo siento porque soy de carrie también ¿sabes? pero te lo mereces loco asco pues voy a vaquearme ya yo tengo mucha paz también no sé está bien está bien oye gente recuerdo que si os está gustando mucho el canal os está gustando mucho el contenido podéis seguirlo de manera gratis hago stream en todos los días gente si me estás viendo no estás dejando el follow va a ir la policía a tu puta casa tío sigue prepara prepara dinerito investigando afónico loco quiero ir a por agua claro literal es eso el gallo siento tu dolor lo entiendo pero mira si no eres tú soy yo la popi para bajársela chaval la popi haciéndose el loco es un hostia le cae el miedo mordisquito rodrig se muere del smite buen flash a ver santi por esos hostitos ese señor loco te van asus arriba ya ¿noble? ¿triple? no ahora a correr estoy subiendo rodrig se burla le sacas dos niveles espérate espérate la broma no te veas no si si ese hombre hostia lo se yo yo siempre me voy burlando el final signal se comienza no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes me la lia un poco ¿bufaron a saia? sí para el siguiente parche la bufan martinuchis sí a grande le da mucho mucho osco exclamación buffo lo podéis ver ya sabéis que tenéis ahí mi twitter también en redes sociales podéis seguirme para no perderos nada las historias que subo y tal estoy subiendo últimamente historias muchas fotos mías también muchas fotos interesantes de skins de nerfeos etc etc así que oye echarle un vistazo vale gente en exclamación social y por cierto nuevo vídeo en youtube chicos última hora de vídeos tenéis que jugar así como juego como juego como juego kaisa para sacarle incluso más de 60 minions a la de carry enemigo en este caso una 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 jugar contra mis fortune echad un vistazo al videíto que está muy muy guapo vale gente ya recuerdo que es totalmente gratis le ha apoyado el canal le ha apoyado el contenido chicos me acabo de gastar lo doble chico ah pero que no tiene vex ya salió bien la verdad asco de eso no tengo ulti tío si no intentaría pegarle algo no tengo ulti tengo mucho miedo de bueno te iba a decir del narsus pero el narsus está abajo ups yo solo quiero que pegue el cabezazo ya está es que en 20 segundos tengo erre tío ya no no pero mira como estamos ahora mismo es un 5 para 4 esto aquí no podemos luchar pues hay dragon justo y estoy vaqueando tío a ver si me da tiempo vaquear otro buffo más otro más tío otro más a shaya y uno más a jinx perdón que diga no se si vamos a poder sacarlo se cae en todo ese pibe yo creo que si está buffando mucho al shaya a mi habrá que ver habrá que ver el buffito a ver que es porque a la rey ya se la buffaron a la q también a la e también hace poco si es a la w estaría muy guapo hasta que nasus no podemos luchar no 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 que va a acabar tp 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 ya está nos vamos uno para ellos es el primero soy yo además es de viento no pero yo que sé el alma de viento imagínate el nasus este está fuerte en el fe de realidad ahí está la quemada la vext es que estoy bueno a lo mejor ahora te mueres si ahora si te requitabas nada a la escuela de rechazo no le estaba quitando daño lo veía con la misma cara de que no pega como va ojalá sea la doble si si ojalá sea 3k de oro tenía encima mira al popi va a matar a esta con un flash al flash le tiene otra cosa que no lo tiene lo ha fallado ahí está gorda la popi estamos un poco troleando ya le hemos sintido un montón nada está matado ya yo creo ostras veis lo que pega ya horrible ya de base tiene pinta de ser de estadística base tío no sé cuánta no se mueve ya lo has matado tío no sé cuánta supongo que será de velocidad de ataque o algo así ¿sabes? si le infuan mucho a Sheia un nerf a la Kali vendría bien ahí está está bien hagan lo que hagan que nerfen a Kali tío que está broken a ver no creo que salga de madre este igual del tema del de la Sheia porque Sheia tampoco se ha tirado muchos counters quitando Kaisy Tristana que le hace un poquito de counter que juegas cualquier cosa contra ella y si no tienes Rakan o tu soporte no tiene buena Sheia contigo no creo nada qué bueno no tiene W Popeye de ahí de nada es para lo bien que iba ahora mismo un poco es un poco Kek ¿no? un campeón está intentando que es la vida la masca en mi cara ¡ah! te lo robé fantástico ya se ha quitado bien chicos ¿a qué le he dejado de hacer el minion verde? no sé yo creo que sigue igual la que le he en blanco y bolsillo además que hay que atender peor pero es que luego ves a Kali si pero guapar de jugar si lo entiendes en nerfeo ¿sabes? ¿listo? ¿esta barrera? ¿cuántas puede poner? cinco la máxima carga cinco justo mejor soporte para mí Lulu Lulu que ahora va a estar muy bien lo que no sabe la que línea es que soy capaz de flashear esto solamente para voltearla o sea iba a morir bueno voltea al nasus ¿no? a lo mejor no sé no está al nasus o sea uff adiós hijo de la gran puta ala ala pero porque tengo tanto de vale rober seguimos 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 dale dale bueno 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 último no no duren nada hostias perfecto vamos vamos a sacar esta torre jamey jamey por esos siete mesazos loco bienvenido bienvenido a la chef army bienvenido a la familia de chefs madre de espania no por esos siete mesazos eh si un embarazo a mi lado muchas muchas gracias de verdad de corazón mirad gente el truco que me enseñó rodrí chicos para que se coma el baron d'ar lo ponéis ahí y se lo come tío Guapísimo ese truco eh chavales, suaveadlo, grande ese señor Jamie, tío, por cierto Eh, viene sorteito del compre selecto después de esta partidita para el tema de suscriptores Chicos, así que si sois subs, vas a tener que participar en un sortito de un compre selecto Vale, 100% skin de campeones, skin de guardia, sección naranjas, puntos de prestigio y emoticonos especiales También participáis y tenéis el triple de posibilidades en el sortito que haré al finalizar el streaming Yo ya no tengo varón, por ejemplo Está muy guapo ese, verdad Vale, ese dragon es un tío Bueno Vale La regla que está arriba Dale que lo destruyes ahora que lo has tirado a la R, tío, hostia Como te lo bajas, chaval Hostia, lleva la Vex Qué vuelta es la Vex, ¿no? Ah, pues ya Me acampeo en la Vex Pues bueno, balanceado, supongo Yo me tengo que hacer Lordo Mini, me tengo que hacer la Sanguinaria A ver, en combo de equipo no creo que perdamos No, en teamfights no las perdemos Lo que hemos perdido es porque han sido cazadas Hemos ido uno a uno, ¿sabes? Qué buena Ahí vuelve el buffo azul y ya está Me lo ha devuelto, sí, sí Total O sea, el rojo Pero bueno Es que con el Malmortus ya aguanto un montón más Hace otro vampírico me curo que flipas La Sanguinaria es súper importante, tío Qué rico el buffo del Baron, ¿habéis visto? He conseguido el buffo del Baron Puede ser el ADC más divertido para vosotros, gente La ADC que pensáis Joder, qué divertido es jugar esta ADC Yo es que creo que el Jhin es bastante funny, tío Tienes uno de los campeones más divertidos Y que más cuesta aprender a jugar, tío Yo creo Guardo yo aquí Adiós, adiós Vale, está el AVEX, matar el ADC, no tiene nada Bueno, el FEAR ese No estamos juntos nunca, tío Es increíble Vayne, la Vayne sí también, es verdad La Vayne es bastante funny, tío Voy a hacer lo del Lord Dominic, ya El único problema que veo O que encuentro al Jhin Es el tema de la movilidad De la escasa de movilidad, ¿sabes? Oh, qué buena Jesús Vale, no hay duda Hostias Hostia, qué asco da el trance ¿Cómo corre, tío? Se libra de todo el cabrón Píralo a Poppy Es que puedes hacer hasta burla Y te vas Y sigues corriendo, ¿sabes? Te coges el rojo, tú Y cógete el que te va a servir más a ti que a mí A ver, lo busco por curarme, en realidad ¿Tienes la W? Nada, nada, queda Yo lo voy a perder así En el final Tristana es súper divertida Tiene todo Lo de Tristana es verdad Tiene mucho daño Resets Tiene distintas builds Sinergia en casi todos los campeones, tío Pero A mí el Jhin me parece un campeón muy divertido de jugar Y también tiene bastante buena sinergia con muchos campeones Que actualmente están en el meta Tipo Nami, Yumi, Lulu Incluso la Lulu Que a priori con el Jhin No es un campeón que digas Guau, ¿sabes? Muchas gracias, Ico, por tus guías Y tus consejos gracias a ti soy mejor Y mucha suerte en el torneo de esta semana Un fuerte abrazo, crack A mí el Lord Paquete Por esos 15 mensajes, loco Muchas gracias por tus ánimos Y tus palabritas, tío Se agradece infinito, loco Muchas, muchas gracias, de verdad De corazón Por el apoyo al contenido Y el apoyo al canal Qué puto asco da el slow de Cilean Me cago en Dios O sea Ya, ya, lo de Cilean Que es XD, ¿no? Bueno, lo de la Vex Tiene más sus Cilean, ¿sabes? Lo de la Vex Qué asco Ya, bueno Espérate Ha volteado, eh Cuidado ¿Vale? Muérete, marranita Asquerosa ¿Puedes pegar, no? Mientras está tepeándose No lo sé Me he cagado, tío He flasheado No sabía a quién iba, tío Si iba a mí o iba al otro Tío, tío, yo no controlo muy bien Las animaciones de... Qué extraño, eh Como? ¡Oh! ¡Hostias! Bueno ¡Corre! ¡No! ¡Uy, qué bueno! ¡Ah! ¡No! El slow es horrible ¡No! ¡Déjame, tío! ¡Puta acosador de mierda! Bueno, te voy a denunciar, hijo de puta Totalmente, eh O sea ¡Ponk! 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 ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Ponk! Como un corredante Lleva a Fantasmal ¡Ponk! ¡Ponk! ¡Hora del telón! ¡Ah! ¡No he disparado! ¡Fuck! ¡No puede ser, tío! Se me fue Te dragones nada, eh Podría Este me gustaría hacerlo, la verdad Muchas gracias a los paquete, tío Por tus palabras, loco Se agradece montonazo, tío Bienvenido en la chef arm de nuevo Por cierto, participas en el sortito Que estoy comentando El sortito Del cofre selecto Y también el sortito Riot Partner, eh Ese señor Quedan cinco para llegar, de hecho Gente, al sortito Riot Partner Lo más que están vivos todos ¿Qué te metes que no flor para Poppy? ¿Cómo? Por si acaso Es que va a petar Ah, bueno Te metí un día No tengo guardia Ok, ok Lo sacamos Se ha borrado Guárdate la última bala Ahora, ya Lo hiciste tú, eh Ya, ya, ya Ya, ya Te lo sé Hostias Me voy Nasus Creo que hay alguien por ahí Dios Que pienso todo, dude Hello No se muere, loco No se muere, tío Es increíble Te quejas del tícanel de mierda Pero tú estás viendo eso O sea, lleva Maya Spinals Corazón de hielo Y desgarrador Y sin pegar autos No le bajo Brutal, brutal ¿Cuántos bits Y mañana no haces directo? 50.000 900.000 50.000 bits Y mañana no habrá La verdad con 10.000 No habrá Te vende barato, eh Bueno, no está mal Lo que aguanta el peguito Lo que aguanta, chaval Encima tiene todo Para nosotros, tío A ver, somos Te dan de la D Es 10 AD Yo AD ¿Sabes? Si lo raro es que No me había fijado en que éramos full AD Full full AD, eso Eso explica ahora muchas cosas, la verdad Claro, eso explica que no lo bajemos ni con ácido, tío No te dejo nada, tío Da igual, da igual Toma, cógete esto, cógete esto Te da más experiencia, tío Bueno Es que Jhin no controla mucho el daño que tiene, tío Sí, sí, sí Ya estoy a punto de subir al 18 Tengo para esto Tengo para Sanguinary y para Lord Dominic en base Dos de Tiri Vale, yo voy muy tocho, en plan No tengo el full infinito Pero mirad lo que llevo, chaval Echarle menos una partida así con Jhin, tío No la tenía desde hace un montón, de hecho Voy a hacer el final del ingenio Para pegar un poco a P ¿Me dejas el rojo ahora, tío? Sí, claro Nice ¿Cuánto daño tengo? 800 de daño, chaval Qué locura, tú ¿Cuánto es lo máximo que habéis llegado De daño con Jhin, gente? ¿Te acuerdas? Creo que llegan los mil No, no Tú y yo Habremos llegado a los dos mil fácil ¿Te acuerdas de la Jhin So? La temporada anterior Ya, hostias El Jhin So Eso era Lo jugué con el compás letal, yo Llegabas a dos mil de daño, tío Qué locura Pegabas un básico y matabas a alguien, chaval Sí, no aguantabas una mierda Bueno, pero un poco Ya estoy tirando al bulto, tío Pero no se Vale, seguimos, seguimos Tengo ganado Es que tipo hay más clean Sí, sí, así o... La partida con Jhin, que me hice 40 kills Esa partida fue una locura Aquí por minuto, chaval Tiempo era muy de fast Eso lo jugó en un nerf Está roto, tío A ver, ¿de qué hay en ese señor? Mira, matar minions y yo me voy curando Es que si no... Ya, es que eso es una locura Y lo han asfixiado con lo de los wards Antes funcionaba esa mierda con wards Lo que no tiene sentido es que Esmites el napsor Y literalmente de 10% de vida te cures entero No, espera, eso es una locura Le van a rebajar lo que cura el smite, eh Pero no sé ¡Suscríbete al canal!